¿Cómo están amigos de Espelas y Caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video 50 años ya, ahora sí que de matrimonio Feliz matrimonio, boda de oro Como se dice, del señor Demetrio y la señora Alicia Por allá, lo que es el elegido Pedro José Méndez de Yera, Tamaulipas A toda la familia que no pudo asistir Pues esperemos que disfruten este bonito video Y pues contentos de que las cámaras de Espelas y Caballos estén por allá Ahora sí que disfrutando esta bonita fiesta Recuerden que todos los días en Youtube por ahí Sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche Pues bueno, Diosito los bendiga mucho Gracias por seguir la página Gracias por ser parte de Espelas y Caballos Y arre porque nos alcanza Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre Espelas y Caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanza Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por querer Y bueno amigos de Espelas y Caballos En este hermoso árbol grande es el punto de partida Y pues bueno de aquí vamos a partir para posteriormente llegar a la misa Y de la misa ya pues echamos el taquito ahí en el evento Muchísimas felicidades para Alice y Don Demetrio Y arre porque nos alcanza Y aquí estamos esperando a que lleguen los cabalgantes Tenemos a la espuelita de Nis Que anda por ahí también A la espera de todos los chicos Listos para empezar a festejar Para que el 50 aniversario de Alice y Demetrio Y estamos aquí trepadas en el árbol grande Pues por qué no agarrando buena sombra Y pues ustedes ya saben que aquí las espuelitas 4x4 Se animan a ser un poquito atraídas Y bueno aquí seguimos esperando A que lleguen los chicos y chicas también Por qué no vaqueros y vaqueras Para estar festejando este día de hoy Junto con Alice y Demetrio Y amigos de Espelas y Caballos Aquí estamos viendo cómo se va bajando a Alicia Que llegó hasta acá hasta el punto de reunión Nosotros esperábamos verla allá en la iglesia Pero mire ella también qué dijo No, yo vengo aquí a la cabalgata A lo bonito, ¿verdad señora Alicia? Sí Claro que sí, a disfrutar de este evento Y aquí vemos a Don Demetrio también Al ramito, doña Alicia Claro, no pueden faltar Bien guapos los dos ¿Cómo están? ¿Felices? Gracias En compañía de la familia Gracias Sí, ¿verdad? Muchos Puro nieto Puro nieto ¿Los vamos a conocer? Ah, está bien ¿Sí? Ah, bueno, ratito nos dice Cómo se llaman los nietos ¿Qué vamos a hacer ahorita? No sé Pues no sé Ángel es el que Ángel Ángel, acá por acá ¿Quién tenemos? Soy su hija Liliana Ah, su hija Liliana A ver Lili Platícanos más o menos Qué es la cabalgata ¿Qué van a hacer? Ajá Por lo pronto es Aquí en la entrada Van a venir los caballos Y al parecer Ellos van a ir enfrente Ah, perfecto Van a ir enfrente Los caballos lo van a ir siguiendo Lo van a ir siguiendo Ajá Y ya pues ahí El punto de reunión Va a ser en la iglesia En la iglesia Ah, ok, perfecto Ajá Ah, bueno, perfecto De ahí la misa Y ya nos seguimos al evento Al evento Ajá Ah, perfecto Ah, y ella también es familia Ah, a ver, véngase para acá Aquí estamos presentando Parte de la familia Si ya va llegando Hay que aprovechar ¿Alice es otra hija? Ande, ella es No, ¿quién es? Es familiar de mi papá Ah, ok Familiar de Don Demetrio ¿Vino familia de fuera? Sí Sí, ¿de dónde vienen? De Ensenada, Baja California Híjole, hasta de por allá De Reynosa De Ciudad Victoria Monterrey 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 Miren, amigos Dos fueras y caballos Acá tenemos mucha familia Que gracias a este bonito evento Y esta de rancho Muy importante Sí, muy importante Claro que sí ¿Desde dónde viene usted? No, yo soy de aquí del rancho ¿De aquí del rancho? Ah, bueno, perfecto Usted va a ser la que los va a guiar A toda la familia que viene de fuera Dígale De lo que se han estado perdiendo Porque aquí comemos bien ricos ¿Sí o no? Así es Muy variado Esto parece buffet, ¿verdad? Y qué bueno, bueno, amigos Aquí estamos viendo A Doña Alicia Y Don Demetrio 50 ñotes de casados Que no cualquiera llega Así que muchísimas felicidades Por cumplir años Y por esta larga vida Y que vengan muchísimos años más Y pues los vamos a seguir grabando ¿Ok? Hasta luego Sí, ustedes Aquí vemos cómo se están acomodando Doña Alicia y Demetrio pues Vamos a tomar unas fotos Y ahorita vamos a avanzar Aquí tenemos parte de la familia De Doña Alicia y Demetrio Chicos, saluden para acá Hola Eso es todo Porque dicen que vienen familiares Desde Baja California Reynosa Ciudad Victoria Aquí vemos a los novios Bien guapos Saluden por favor acá Don Demetrio Eso es todo Doña Alicia Eso es todo Muy bien Y están bien puestos Bien guapos ellos Y los chicos de atrás Los cabalgantes acá Acompañándonos para este bonito evento Tenemos acá al fondo Al carro En donde van a ir Doña Alicia y Demetrio Y va primero a ellos Y luego acá Los cabalgantes Así que muchísimas felicidades Para Don Demetrio Doña Alicia Que son sus 50 años Las bodas de oro Por ahí le dicen así Chicos, cabalgantes Saluden Eso es todo Porque los estamos Aquí en Texas Y por allá Así que al ratito Los vamos a entrevistar Para que manden también Sus saludos Y pues bueno Muchísimas felicidades Chicos Los pídense por acá también Eso es todo Muy bien Y bueno amigos De Escuelas y Caballos Ya ahorita habíamos presentado Algunos de los familiares De Doña Alicia Y Don Demetrio Ellos están cumpliendo El día de hoy Su 50 aniversario de bodas Es decir Sus bodas de oro Por ahí Así se llaman Pues aquí les decimos acá En México Las bodas de oro Porque pues 50 años No son fácil amigos Y pues bueno Ellos se merecen Una gran felicitación Por todos esos años Y pues bueno Los que vienen también Aquí vemos que estamos Este Acercándonos ya Al carro de los novios Después de aquí Vamos a ir a la misa Y al fondo Vemos los cabalgantes Estamos aquí En Llega Tamaulipas El que guste acompañarnos Adelante Arrejúntese con su caballo Hombre Que se sienta la buena vibra Que se sienta la felicidad Que de estar festejando Aquí a Doña Alicia Y Don Demetrio Su 50 años De aniversario ¿Eh? ¿Qué va? ¿Cómo ven? Aquí seguimos Viendo a los cabalgantes Ya se nos andan quedando Un poquito rezagados Pero pues todos vienen juntitos Ahí están en compañía Vienen saludando Por allá al fondo Déjenme hago un acercamiento A ver si se puede hacer A ver Vamos a ver Sí, sí se puede Por allá vienen los chicos Ese fue el punto de reunión Ese árbol grande Aquí a la altura del ejido Pedro José Méndez Estamos en Llega Tamaulipas El municipio pues Y bueno y de aquí Nos vamos a pasar a la iglesia Miren aquí vamos viendo también Parte del paisaje Alcanzamos a ver Allí al fondo Los eólicos Por allá están Si alguien ubica el lugar Mándenos saludos Mándenos saludos Escuelas y caballos Que estamos aquí presentes Desde Llega Tamaulipas Llegándoles todo En vivo y en directo Para que vean Cómo se está festejando Doña Alicia y Demetrio En su 50 aniversario Vamos a seguir aquí Grabando un poquito más Y luego les hacemos más tomas Ya estando en la iglesia Y después en el evento Así que pues Juan Rogelias Aquí Pues cómo ves Vamos avanzando Ya va empezando esto Se está poniendo bueno Es un rico sábado 9 de octubre En donde vamos a estar Festejando aquí A Doña Alicia y Demetrio Muchísimas felicidades Para ellos Y arre porque nos alcanzan Y aquí vemos ya más de cerquita Cómo vienen los chicos Qué son y qué sol Acá el sombrero No está hasta el paro Para poder aguantar Este hermoso festejo Porque por qué no Vamos a estar felices Esos 50 años Nadie Nadie llega a estos años Así que muchísimas felicidades Para Don Alicia Y Don Demetrio Que están cumpliendo Sus 50 años Está el día de hoy 9 de octubre En Yera, Tamaulipas Acá en el ejido Pedro José Méndez Cómo no Estamos de festejo Estamos de alegría De celebración Y aquí vamos viendo Se juntaron ya más Unos cabalgantes Por ahí tenemos A unos chicos pequeñines Unos chicuelos Al ser nietos De Don Alicia Al rato le vamos a preguntar Que nos presente A toda la familia Porque nos decía Que venía gente de fuera Desde Baja California Reynosa Reynosa, perdón Ciudad Victoria Así que tenemos acá La familia reunida Festejando acá A Don Alicia Y Don Demetrio Y pues bueno Aquí les seguimos grabando En vivo y a todo color Para que vean Cómo se está festejando Desde Yera, Tamaulipas Pásenle, pásenle, pásenle Para que salgan aquí Engrabados Eso Que quieras decir adiós Es bienvenido Salud con la cerruesa Y eso es todo Muy bien, muy bien chicos Acá vienen los últimos Perfecto aquí Perfecto Perfecto Esto es lo que se está viviendo Acá por el ejido Pedro José Méndez Con tanto cabalgante Aquí festejando A Don Alicia Y Don Demetrio El día de hoy Es su 50 aniversario De bodas O Cómo se está viviendo Y Don Me jodiendo La Cámara De la Cámara Y Don Y Don Hoy De la Cámara Día de hoy Les doy El día de hoy Los dos Aquí ya vemos cómo está llegando Don Demetrio y Doña Alicia. Ya listos para llegar y bajarse aquí a la misa. Ya estamos aquí todos listos. Por acá tenemos más familiares y amistades. Ya se van a bajar ellos. Los cabalgantes que allá vienen de fondo, hombre. Eso estoy. Ahí vienen los chicos cabalgando. Vamos a ver acá a Doña Alicia y Demetrio. Que vienen bien guapos el día de hoy. Y cómo no, pues estamos festejando su 50 aniversario. Y bueno, a ver, vamos a ver. Acá cómo se están bajando ellos. Aquí estamos en la iglesia. Y eso es todo. A ver, acá estamos viendo. A papá, a papá, da una ayuda a bajar a papá. Acá sus familiares los están apoyando. Oye, no tenemos pura boca. Disculpa. Ahí tenemos a Don Demetrio, hombre. Bien guapo que se vino el día de hoy. Y ya por atrás tenemos a Doña Alicia. Ya también lista. Y todos los cabalgantes por allá, amistades y familiares. Que vienen a acompañarlos. Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo. Yo les digo, es el amor de mi vida. Gracias por quererme. Como yo te quiero. No me veo sin ti. Y no te exagero. Bienvenidos, pásenme. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, cerrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza, al mundo cargado de ansiedad. Uno te busca y que no alcanza, camino de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando bien. Gracias, chiquita, a los dos, a los dos, a los dos. los que caminan por la vida, Señor, tembrando tu paz y amor. Y ante ustedes, hermanos, que he dejado mucho de pensamiento, palabra, obra y visión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande curva. Por ello, yo recuerdo a Santa María, siempre dije, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdóname nuestros pecados y nos lleves a la vida eterna. Amén. Señor, te pierdas, te pierdas de nosotros. Señor, te pierdas de nosotros. Cristo, te pierdas de nosotros. Señor, te pierdas de nosotros. Señor, te pierdas de nosotros. Señor, te pierdas de nosotros. Dios Todopoderoso, mira con bondad a estos que engendraron para la vida y la fe. Recuerdan con gratitud el día en que bendijiste las primisas de su amor y concédenles por las buenas obras de una larga vida en común, que vivir llenos de tu amor y de tu paz el resto de sus días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar para escuchar la palabra de Dios. que se levanten las naciones y acudan al Valle de Josafá. Allí me sentaré a juzgar a las naciones vecinas. Empuñen las hoces porque ya la mía está madura. Vengan a pisar las uvas porque ya está lleno el lagar. Ya las uvas están rebosantes de sus maldades. Multitudes y multitudes se reúnen en el Valle del Juicio porque está cerca el Día del Señor. El sol y la luna se oscurecen. Las estrellas retiran su resplandor. El Señor ruje desde Sion. Desde Jerusalén levanta su voz, tiembla los cielos y la tierra. Pero el Señor protege a su pueblo. Auxilia a los hijos de Israel. Entonces sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que habito en Sion, mi monte santo. Jerusalén será santa y ya no pasarán por ella los extranjeros. Aquel día los montes destilarán vino y de las colinas manará leche. Los ríos de Judá irán llenos de agua y brotarán manantial del templo del Señor que regará el valle de las acacias. Egipto se volverá un desierto y hedón una árida estepa. ¡Aleja el monón! ¡Todos con el Señor! Reina el Señor, alegres en la tierra, cante de regocijo el mundo entero, tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asciende en la justicia y el derecho. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. En aquel tiempo mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo, Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió, dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Pues este día es un día muy hermoso para don Demetrio y para doña María Alicia. Porque llegar a 50 años de vida en común no es fácil. Se necesita mucho amor y un amor alimentado. Cuando el amor no se alimenta, la gente no dura. Ahorita de los niños de catecismo que recibieron su catequesis. Hay una gran cantidad de ellos que sus papás no viven juntos. No ha aguantado nada los señores. Porque muchas veces la gente no va por amor, va por placer solamente. Porque está muy bonita, porque está muy guapo y que sabe que, pero no llegan a cuidar ese amor. Hay hombres que lamentablemente deciden por el matrimonio, pero no dejaron la novia primera. Este, y esta es la segunda novia, la tercera. Y entonces la siguen frecuentando, inclusive ya ni es su novia porque pues tiene relaciones con las dos, con todo. Es una mezcolanza tremenda en la actualidad. Por eso, celebrar 50 años de vida matrimonial es un regalo. Pero también es un demostrar a las personas en la actualidad que sí se puede. Que la gente basta nada más con que se entregue de verdad. Este, y que tome en serio, pues, lo que asume el compromiso con el otro, con la otra. O sea, con su compañera, su compañero. Y que cuando la gente se entrega de verdad, se convierte la vida en un paraíso. Hay dificultades como en todas partes, pero un amor bien alimentado es capaz de soportar muchas cosas. La gente en la actualidad ya no va por amor, sino por pasión. Este, tú dile a una pareja, verdad, que ya tiene relaciones, que no viven juntos, ya no tenga relaciones sexuales, en ese momento el tipo corre y se va y la deja. Hasta ahí, o que se embarazó, que aborten altamente y sabe que, sabe que, sabe que. Entonces, no hay compromiso con nadie, ni con nada. Cuando el Evangelio dice, dichosos, más bien aquellos que escuchan la Palabra y la ponen en práctica, esos, verdad, se refieren al que, escuchando la Palabra de Dios, la observa. Y está pendiente, guarden su celular, por favor, para que no vuelan a pasar eso mismo, sí, por favor. Porque al lado de si, hasta me voy y les dejo su misa, sí. O sea, si vuelven a escuchar el celular, ya. ¿Verdad? Echa a perder todo esto, yo no tengo que decir esto. Ay, Padre, los demonógenos, por favor, cumplir, en primer lugar, con sus mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarlo a Él sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Dice Cristo, este es el más grande de todos los mandamientos, porque cumpliendo este mandamiento, cumples todos los demás. Si amas a Dios, no robas, porque ofendes a Dios, con eso, porque es una ley de Dios, no robas. Si amas a Dios, no cometes adulterio, porque cometer adulterio es ser infiel a la que le dijiste, que le querías, que le querías ser fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, amarla y respetarla todos los días, así le prometiste bajo juramento. Y ella también a ti, o sea, tú le diste todo a cambio de todo. Si tú cometes adulterio, ya no estás obedeciéndola a Dios, por lo tanto ya no eres dichoso. Y así en honrar a tu padre y a tu madre, y así santificar las fiestas, así no desean nada del otro. No envidiar, pues. Entonces, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, te hace dichoso, dice el Evangelio de hoy. Y además, te da una larga vida, y una vida satisfecha. Ahorita yo los escuchaba, ahorita que llegué, los escuchaba a ustedes. Ay padre, estás en todo, ¿verdad? Por eso te diluyeron en voz alta, ¿verdad? Y gracias a ellos somos lo que somos, dicen. O sea, eso quiere decir que aquí se sembró mucho, por eso lo estamos festejando. Y cuantos consejos, de repente, no recibimos, y sobre todo de ejemplo, y por eso estamos aquí. Yo conozco personas que terminan solos en la calle, abandonados, porque se portaron mal. No fue fiel con mi abuelita, mi abuelo. Este, y empiezo a visitar un hombre, y lo reconozco como abuelo, ¿sabes? Y entonces la gente termina en la calle. Yo digo, como un perro roñoso, que tremendo, que triste. Pero gracias a Dios ustedes, pues han tenido un tesoro, la pena portarse como todo un hombre. Y así la gente sigue, hasta que se va viejito y viejito, y conserva tanta autoridad, porque fue recto, porque se portó bien, porque fue responsable, por todo eso. Entonces, la gente se convierte en un ejemplo y un modelo para todos los demás. Hay problemas, siempre va a haber problemas, pero el amor bien alimentado, pues se sobrepone a los problemas. Y yo digo que un amor, ¿verdad?, cuando se alimenta de Dios, se hace mucho más sólido y más resistente a los problemas. Yo no he conocido un matrimonio, cuando los dos vienen a misa cada ocho días, que oran juntos, piensen en divorciarse. No, ni siquiera piensan en eso y andan a tener problemas, pero los dos hacen equipo para todo. Cuando el Señor regaña a un hijo, la señora dice, qué bueno hijo, que te regañó, que te dio a tus varejonazos, qué bueno hijo. Vale más que su padre, se lo chicotee, y no te tienes que sacarlo de la cárcel al rato, o del hospital, porque no lo golpearon. Qué bueno hijo, quiere decir que su padre lo quiere, cuando hay una mujer así que es interesante, ¿verdad? Y claro, el papá lo tiene que hacer con amor, o sea, unos varejonazos bien dados, con amor. Si, este, ya que no lo crean, antes nos educaban así, y no nos pasó nada. Ninguno de los que fuimos educados así nos traumamos, no. Eso nos ayudó a formar el carácter, a descubrir lo que es bueno, se aplaude, y lo que es malo, se castiga. Y se castiga con amor, vale más 50 chicotazos diarios, que un balazo, o que un accidente, o de toda la vida. Ahí sí, cuidado, si no te castigan la casa, después te castigaran hasta quitarte la vida, de cualquier forma. Entonces, por esa razón, qué interesante alimentar el amor, con el amor de Dios, y con el amor de Dios, amar a tu esposo y a tu esposa. Amar a cada hijo, con el amor de Dios. El papá que no regaña, que no reprende, que no castiga, entre comillas, no quiere a sus hijos. Los deja que hagan lo que quieran, cuando el mismo quiere poner un orden, ya no puede. Por eso, desde chiquititos, ya los va ordenando, ya los puede dar más pasta con una miradilla, y ya, ya saben de qué se trata. ¡Ay, padre, eso fue antes! Sí, pero puede ser en la actualidad, aún en medio de una cultura, ¿verdad? De desorden, de libertinaje, de todo eso, que ya nadie puede hacer nada, pero es porque así educa a la gente, a los hijos, y se deja llevar por lo que el mundo dice. Pero si nosotros le tomara lo que debe ser, la gente lo va a dar ya, ¿verdad? Entonces, la vida matrimonial, pues por supuesto, ya, todos los que están aquí presentes, es por su fe, claro que sí, si no, no estuvieran. Este, y entonces, qué hermosa manera de celebrarlo por una misa, pero ojalá no me dé tristeza, que todos se hagan confesado en Monterrey, y que todos tienen por la ilusión de convulgar, de recibir a Cristo, pero ya vienen limpiecitos de su alma, todos se confesaron, así como todos se bañaron esta mañana, se cambiaron de ropa, vienen estrenando, ojalá que también en su alma hubiera, ustedes sienten la batita, sino, qué tristeza, que la, arreglados exteriormente, y el interior, viene su, ah, sucio, no, 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 eso no podría ser, lleno de mentiras, de flojeras, de rencores, de vistas, basta, una, un signo, y eso es fruto de su amor a Dios, los hombres, los hombres, ordinariamente, están secos, no tienen más que puros cabritos, y cabros grandes, que están de su boca, nada más, o sea, es pura basura, es importante, que se llenen de la sabiduría de Dios, para que de esa manera tengamos nosotros, no solamente matrimonios duraderos, sino matrimonios felices, señoras felices, orgullosas del viejo, pero también, a la vez también, señores felices, orgullosos de su mujer, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de que si se puede, durar 50 años y más, como matrimonio, porque, luego con su ejemplo, pues, yo digo que, cada cristiano deberá ser como una abeja, una abeja reina, la abeja reina, la abeja reina está en una multitud, está en la de ella, todo un encambre, y a donde quiera que va, ahí va la multitud con ella, así también, el día que tú te llegas a ir al cielo, nunca, nunca vas a llegar solo al cielo, pero al infierno tampoco, si vas al infierno, allá vas con un montón de gente, allá van todos los que te rodeabas cada ocho días, ¿verdad?, que dejabas la plaza llena de botes, todos ellos vallaban contigo, ¿verdad?, que seguramente vas a convertir en una reina o un rey, derechito hasta el cielo, este, les digo porque nadie se va solo a donde quiera que vaya, se lleva a una multitud, y nomás mírenlos aquí, cada uno tiene su, su porción a su lado, ¿no?, nadie, nadie, este término, no cualquiera lo llena, ¿verdad?, y ellos vayan a meter los dos, ahí está, ¿eh?, cada quien lleva su, su parecida, nomás que, ¿quién sabe cuánto irán acumulados?, ahora más uno por acá, uno por acá, pero, ya, ya, ya le di yo una ayudadita, ya les di una ayudadita, ¿eh?, ya les di una ayudadita para que, ay, no estoy casado por la de ella, cásese, ay, que, compóngase, y empiece a iniciar el camino, porque está a tiempo todavía, yo y doña María Alicia, han venido ustedes aquí a renovar su amor matrimonial, que se prometieron hace 50 años, libremente, o vienen comprometidos, vienen a fuerza, vienen forzados, ¿cómo?, de voluntad, muy bien, ¿y acá?, igual, igual, muy bien, bendito sea Dios, don Demetrio, usted promete, si quieren, pues se ponen de frente, ayúdenles, ayúdenles, a ver, a ver, cada quien tiene su ayudadita, ¿verdad?, bueno, no me lo dejen solo porque se me cae, no quiero que se vayan a caer, este, dirigiéndose a ella, dígale, María Alicia, vengo a prometer, vengo a renovar, mi amor por ti, y quiero decirte, que, ah, renuevo mi promesa, de amarte y respetarte, todos los días de mi vida, a ver, a ver, a ver, a los anillos y las alas, y en aso, y en aso, ¿cuánto hace que se fuera a un amante rey ustedes?, hace poquito, gracias. Gracias, ¿por qué no me la diéseis atrás? Si tanto estoy curando por ella que lo慢é, no se quede tan atrás. No, te asta fl Aud registro. La bendición de Dios Todopoderoso del Padre y del Espíritu Santo. Estos anillos, estas arras y este lazo. Los anillos unifican la fidelidad mutua. Las arras, la ayuda mutua. Y el lazo que representa a Cristo que los une para toda la vida. Todos amén. Amén. Un gran Dios de Dios. Un gran Dios de Dios. Ay, perdón. Tómenos esa manita, usted se la va a dar a ella. A ver, pero permítame primero, déjame le digo. Tómenla la manita donde va a ser el anillo. Bueno, dígale, dígale, dígale su nombre de ella. Dígale, María Alicia. María Alicia, recibe este anillo como signo de mi amor renovado que te prometí hace 50 años. Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, a ver, que la agarren de la manita para que suelten el perdón. Ahora sí, hágale la agarra de la manita. Usted, ahí la van a agarrar, no va a pasar nada. Dígale, Demetrio. Demetrio. Recibe este anillo. Recibe este anillo. Con el que quiero renovar mi amor. Con el que quiero renovar mi amor. No, como por ti. Por ti. Que te prometí hace 50 años. Hace 50 años. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puras agarras. Ahora sí. Dígale también, dígale su nombre. ¿En el nombre? Sí. Recibe estas agarras. Son la señal del cuidado que quiero seguir teniendo. Para que nunca falte lo necesario en nuestro hogar. Yo la recibo. Yo la recibo. Es el señal del cuidado que quiero seguir teniendo. Quiero seguir teniendo. Para que todo se aproveche en nuestro hogar. En el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Aquí, guarda las abiertas. Aquí, guarda las abiertas. Amén. Aquí, guarda las abiertas. Como no se pueden arrodillar, entonces se van a sentar y les van a poner su lacito. Pónganle su lacito. Sí. Sí, por favor. Echate eso. Ahí. Sí. Esa. Nos ponemos de pie para empezar por don Demetra y doña María Quisca. El lado se nos van a quitar hasta que se vire la misa. Porque luego el cliente tira antes de la mente. No. La gente tiene la misa, ¿eh? Dios. Amén. Hermanos y hermanas, Oremos tremendamente a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. y damos de todos con fervor, te rogamos, Señor. De toda la tierra, para que conserven ellos la paz, roguemos al Señor. Por todos los que están angustiados por diferentes necesidades, para que les dé ayuda y remedio, roguemos al Señor. Por nosotros mismos y nuestra comunidad, para que se digna aceptarnos como una ofrenda agradable, rogamos al Señor. ¡Rogamos, Señor! Por Doña María Alicia y Don Demetrio, que el Señor les conceda mucha salud y paz entre toda su familia, que el medio de toda su familia, rogamos. ¡Rogamos, Señor! Por los familiares y amigos de Don Demetrio y de Doña María Alicia, que estuvieron presentes en aquella ceremonia donde se contrajeron amor mutuo y su matrimonio. Y que ya no viven, pero que si vivieran, estuvieran aquí compartiendo esta alegría. Que el Señor les conceda el eterno descanso a todos ellos, oremos. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu iglesia y concédenos con abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar para preparar nuestras ofrendas. Amén. Señor, Señor, por este pan que nos dice, todo de la tierra y el trabajo de los hombres, que te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito sea por siempre, Señor. Orad hermanos y hermanas para que este sacrificio, que el mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos ese sacrificio para la base, para nuestro bien y de toda nuestra Santa Iglesia. Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte para darte gracias por estos 50 años de mutua fidelidad conyugal de Demetrio y María Alicia y pedirte que les concedas vivir cada vez más unidos y gozar de tu paz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Levantemos la paz, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús, 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 Jesús. Señor, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Por Cristo Señor nuestro, ya que en Él pudiste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud, este momento que sigue solamente se valen dos posturas. De rodillas que es la ideal, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío. Del mismo modo ha acabado la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Genes por EL LIFE. Perdón. Así cual a todos, padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección del hijo, te ofrecemos el pan de guila y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreje en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y de nuestro que estamos en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven con nosotros tu reino, hagas el voluntario de la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro mal y grado bien, pero ahora nuestro Señor es un hombre. Y también nosotros nos ayudamos a los que nos ofrecen. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz de nuestros días para que, arreglados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Con el héroe, con el héroe de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad, y por lo que Dios evitase el pecado del mundo, en la edad de nosotros, en la tierra. ¡Cordero de Dios evitase el pecado del mundo! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Este es el Cordero de Dios que evita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. ¡Danos la paz! Gracias. a los corazones de estos hijos tuyos, a quienes has alimentado con este sacramento para que en su hogar reine siempre la virtud y la paz y en él encuentren todos comprensión amorosa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén y antes de despedirnos una última indicación, la fiesta termina la fiesta, la misa a los cincuenta años o los veinticinco o los recién casados, beso, beso en el templo, hay que darle su lugar al templo, ay Padrecito tú no estás nada actualizado tú Padrecito pues que es eso, si pero acuérdense hay que darle su lugar al lugar, el beso, beso allá afuera, yo no lo sé aquí verdad pero, pero pues debe ser diferente pues verdad, entonces hay que decir claro si, este no nos arrimamos a convulgarle, nos arrodillamos en su momento pero otros signos que otros, en estos señorones verdad, yo digo tu papá y tu mamá es como el pedazo de plata, ella y el oro, mientras estén hay que cuidarlos minuto a minuto, felicidades Dios los bendiga vayan en paz, Demos gracias a Dios, demos gracias al Señor, demos gracias, debemos gracias al Señor, demos gracias ¡Gracias! 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 Felicidades en este bonito día que Dios les permite llegar a su cincuenta aniversario de matrimonio. Ahí les pido por favor a mi prima Norma. Vamos a continuar nosotros con este compromiso musical, Herencia Huerta, desde Rancho Novo de Norte, hoy con ustedes. Vamos a llevarles un ratito de música y por la noche sí el baile Escofena se está empezando y se va a poner bonito, bonito, bonito. Yo no sé lo que me haces tú, que te quiero ya o sin ti, te quiero ya o sin ti. Yo no sé lo que me haces tú, que daría más satisfecho tenerte como el feliz, tenerte como el feliz real, pagadito en tu cuello. Yo no sé lo que me haces tú, que daría más satisfecho tenerte como el feliz, tenerte como el feliz, tenerte como el feliz, tenerte como el feliz, tenerte como el feliz. Yo no sé lo que me haces tú, tenerte como el feliz, tenerte como el feliz, tenerte como el feliz. Yo no sé lo que me haces tú, tenerte como el feliz, tenerte como el feliz, tenerte como el feliz, tenerte como el feliz, tenerte como el feliz. Estamos todos, están aquí todos los cabalgantes, observando acá de lejitos con los caballos, como se está llevando a cabo esta bonita fiesta para Don Demetrio. Vamos a dar un saludo a tu amigo. A ver, tenemos a los amigos. Vamos a dar un saludo a tu amigo de la calavera que está en Nueva York. Hay fotos hasta Nuevo León, ya he escuchado por allá. ¡Nuevo León, te voy a dar un saludo! ¡Ya hasta Nueva York te voy a dar un saludo! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. ¡Que bien, qué bien, qué bien, qué bien! Con Quindi Formoy cantaadora, con mi voz muy cantadora, dado dia al tarde o de mañana. Contigo muy cantadora, con mi voz muy cantadora, en la tarde o de mañana. Este verso se engalana para la edificadora, para Norma y Aliliana, También a mi prima no rara Música Demetrio como trabaja, no le falta que comer, no le falta que comer Demetrio como trabaja, no le falta que comer, no le falta que comer Demetrio como trabaja Darte nada se rebaja, mi tío cumple su deber Tiene billetes en caja y contenta su mujer Música 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 Hoy me inspira el nuestro rey para hacerme improvisada Hoy me inspira el nuestro rey Hoy me inspira el nuestro rey para hacerme improvisada Para hacerme improvisada Hoy me inspira el nuestro rey Estando aquí entre la rey En esta tierra cerrada Vivan los de Monterrey También los de Ensenada Música Música Estando entre trovadores Solo le tiré un consuelo Solo le tiré un consuelo Y estando entre trovadores Estando entre trovadores Solo le tiré un consuelo Solo le tiré un consuelo Solo le tiré un consuelo Estando entre trovadores Los veré de las mejores, hacer besos es mi anhelo, que vivamente señores, en la tierra de mi abuelo. Acá dos jugo este con esto ahorita tarde para ustedes. Don Demetrio, Don Demetrio, pues aquí le traemos este pequeño detallito, pero es un talle de parte de Juan Rogelio, de Escuelas y Caballos. Es una jícara para que usted guarde agua, vino, cerveza, lo que usted le quiera poner. Mira aquí su nombre, le dice Don Demetrio, es del año que les salió de bodas de oro medio, 1231 o 2021. Ahí para que usted se lo quiera usar, aquí dice Escuelas y Caballos. Felicidades, que las pasen muy bonitas. Nos vemos donde nos conozcamos al escándalo, a los tíos. Hoy ya salí a campear, hasta hace mil fotosí, hasta hace mil fotosí, hoy ya salí a campear. Hoy ya salí a campear, hasta hace mil fotosí, hasta hace mil fotosí, hoy ya salí a campear. A ver si puedo lanzar, un caballito de ahí, para poderme llevar, vamos a ir por allí. Hoy ya salí a campear, hasta hace mil fotosí, hoy ya salí a campear, hasta hace mil fotosí, hoy ya salí a campear. Quiero probarles ahorita, por mi para la sonora, por mi para la sonora, quiero probarles ahorita. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a salir a campear, al paso de la barranca, al paso de la barranca, voy a salir a campear. Voy a salir a campear, al paso de la barranca, al paso de la barranca, voy a salir a campear. A ver si puedo lanzar, un caballito de ahí, para poder correr, con dos con una potreca. El aplauso para las primeras bailadoras de San Guastego, ándale. ¡Eso, salatele! Música Con mi carana sonora voy dedicando mejor, dedicando lo mejor, con mi carana sonora Con mi carana sonora voy dedicando lo mejor, dedicando lo mejor, con mi carana sonora Quiero decirles ahora y rendirles el honor, miro que a estas bailadoras les falta un buen bailador Música Dicen que el agua salada tiene varias erupciones, dicen que el agua salada tiene varias erupciones La cosa está comprobada, la cosa está comprobada, que mantiene a tiburones, que mantiene a tiburones De las sirenas cantadas Música Música Andándome yo paseando en una lancha pesquera Andándome yo paseando en una lancha pesquera Mira lo que fui encontrando Ay la 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 Mira lo que fui encontrando debajo de una palmera Dos sirenitas cantando el son de la petinera Gracias por esos aplausos Gracias, gracias Venimos aquí en el festejo de doña Alicia y don Demetrio En donde bueno pues ya estamos viendo que están empezando a servir la comida Vamos a ver que es lo que tienen el día de hoy Aquí la familia anda apoyando también, ayudando a servir la comida Tenemos un poco de picadillo El asado que no puede faltar Arrosito Esto es todo, arrosito y video Aquí están todas las chicas ayudando Acá también el caballero que va a llevar allá a servir todos los platos para que estén los invitados bien contentos ya comiendo Liliana como andamos? Aquí andamos al 100 Eso es todo, muy bien Con esa actitud Sí claro y vamos a agarrar pila para bailar ¿verdad que sí? Así es, así es Eso es todo, eso es la parte de la comida, lo rico de la fiesta y al ratito el bailongo Como de que no, a ver amigos de escuelas y caballos Tenemos aquí a todas las amistades y familias que vienen aquí a apoyar Tenemos asadito, fideo, arrosito Esto es muy típico de por acá Tenemos todo un buffet El picadillo Muy bien acá mira el vaquero nos está ayudando Eso es todo, saludotes amigo Por acá teníamos de fondo escuchando al trío Herencia Huasteca Y por acá les voy a enseñar a las chicas Saludos chicas para acá que están en vivo Saludos Eso es todo Saludos, saludos por ahí a la página que se encuentra en vivo Y a todo el público que nos ve por manera virtual Un saludo de parte de Nueva Herencia desde Pedro José Méndez acá de Yeratamaulipas Eso es todo, las chicas guapas Escuchen los aplausos en la mierda Muy bien Muy bien y aquí es como estamos viendo Se está viviendo algo muy bonito Todos estamos felices Y pues bueno tenemos acá también después de la comida Acá tenemos la degustación de la fiesta en la mesa de postres Y acá tenemos Eso es todo Ya empezaron a servirle acá los novios, claro Tienen que ser los primeritos, como de que no Acá tenemos a doña Elisa y donde viene un provechito Un provechito Esto, muy bien Y acá de fondo tenemos a los cabalgantes Que nos están ahí acompañando con su cervecita Para calmar la sed Y bueno ya ahorita vamos a meter un poco de comidita Para agarrar pila y empezar a bailar más al ratito Como de que no Desde acá, Yeratamaulipas Elegido Pedro José Méndez Por la noche Yo le canto A la brisa y al bajar Y a la luna que no mira Mi tristeza y mi pena Esperando Esperando Mi tristeza De mi vida El gran señor Quiere dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor acá también para que sigan a las chicas del fío herencia huasteca vamos con la segunda tanda aquí anda gente de Ciudad Victoria, de Monterrey, de Baja California, de Nuevo León, de muchos lados andan visitando acá a Doña Elisa y Don Demetrio con la sol que estoy alejando a la luna y a la luna negrita mi gente de Ciudad Victoria, de Baja California, de Baja California, de Baja California, de Baja California ya venimos a chismear por acá que es lo que hay amigo muy bien, no puede faltar el refresquito a papá ya me voy a tirar ahí en la mesa maizales y sembradios de tomate mucha ganadería y sus áreas forestales allá por las serranías se escuchan los pavos reales y sus mujeres bonitas como flores a cortar hay lagas y morenitas perfumadas con la sal sus hombres son muy sinceros y de mucho corazón y son los guapanqueros que cantan a la región ayer a de mis amores dedicamos el guapanco y a todos los pobladores con gusto estamos cantando si ando lejos no te olvido porque en tu tierra nací me llena ya me despido nadando en el río Crescí ayuda la puerta de la huasteca continuamos con más de la música cariñito cariñito desde allá con quien te andarás paseando el viernes de la Strength me llena ya me diseñam creepo ya cómo лoc me llena ya me llena ya me llena a miadas y me llena ya me llena a mi sol llena ya me llena ya me llena y me llena Y de la piedad me acabas Un rumbo de la bandana Te veo cuando pasabas por acá Por ahí no he caído Camino de mi Y de la piedad me acabas Y por los que voy cantando Y saber en dónde está Porque me la está llegando Y galequeando en Saguayo Y voy La ciudad de Ida Y de la piedad me acabas 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 ¿Qué voy pasando? Si saben en dónde están, porque me la están llegando Dígale que anda en Saguayo y voy a Ciudad de Hidalgo Ay, quedó Caminos de Michoacán para esos cabalgantes Eso, eso, gracias, gracias Doble agradecimiento para los que sueltan el plata y nos aplauden, hombre Me siento y feliz a Jesús Jesús No sé cómo decirle que ya no siento amor y no quiero dañarla No quiero dañar su corazón Ella me ha jurado que le hago mucha falta Yo no tengo el derecho de lastimar una ilusión Dile la verdad que ya no tienes nada Eso es imposible, yo no puedo hacerlo Ella no es de que sigas piñado Es una locura ese maldito juego Dile la verdad que ya no encuentras algo No tengo el valor para decir lo que siento Y al terminar cuando te voy a pasar Será lo mejor, tendrá que agradecerlo No tengo el valor para decir lo que siento No tengo el valor para decir lo que siento Es una locura ese temita En el nombre de Jesús Voy a ver si me convenzo Voy a ver si me convenzo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Voy a ver si me convenzo Voy a ver si me convenzo En el nombre de Jesús Con los claros de esta luz, qué bonito San Lorenzo, qué bonito San Lorenzo, te van a comer a cruz. Yo quiero felicitar, porque el tiempo ha pasado, porque el tiempo ha pasado, Algo ha pasado y se vuelven a casar. En este momento dado, en este momento dado, no quiero ser el obvio, yo no quiero ser el obvio. En este momento dado, yo no quiero ser el obvio, yo no quiero ser el obvio, en este momento dado. Pues sin rencor y sin odio, 50 años han pasado, 50 años han pasado del sagrado matrimonio. Música Música Como me gusta probar al compás de este violín, al compás de este diario. Música Como me gusta probar, como me gusta probar al compás de este violín, al compás de este violín. Como me gusta probar. Música 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 Hago versos de pasada, hoy que en mi mente la empeño, hoy que en mi mente la empeño, hago versos de pasada. Hago versos de pasada, y si un verso les enseño, a la gente afamada, el territorio norteño, Monterrey y Ensenada. Música 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 Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos, y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Música Música Música